Mi nombre es Julio César Caroso, soy psicólogo, soy presidente del observatorio sobre la violencia y convivencia en la escuela, paz decano nacional del colegio de psicólogos y soy dedicado actualmente a todo lo que es el estudio y la investigación de la violencia en la escuela y de la convivencia escolar. La psicología es útil para la sociedad porque esencialmente todo su esfuerzo científico y profesional está dirigido a lo que es calidad de vida, es lo más importante para todos nosotros en ese sentido y es lo que menos a veces atención se le presta. Actualmente hablamos de varios escenarios de trabajo profesional, se han incrementado por supuesto en los últimos 25 años, hoy día hablamos de otros espacios laborales como son psicología social comunitaria muy importante o la psicología de la salud que es totalmente distinto a lo que es la psicología clínica porque justamente a través de eso se ve bastante en lo que es prevención en la salud. También existe una psicología forense porque tantos casos que se producen en el Poder Judicial que reclaman la participación de los psicólogos para lo que son las pericias. Y también hay campos como la psicología del deporte que también se viene insinuando muy intensamente, psicología y la familia por la misma amplitud de los conflictos que se han desarrollado en ese campo. Son básicamente los espacios importantes, además de lo que es el campo de la investigación propiamente dicho. Quiero enviar un saludo cordial y muy auspicioso para la Escuela de Psicología que se va a aperturar próximamente en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Es una carrera realmente la que se promete hacer muy innovadora con un enfoque completamente distinto al tradicionalista y creo que va a ser una gran oferta para todas las personas interesadas en la carrera de psicología. Los invito al lanzamiento de esta carrera de psicología en el campus de la Universidad el día 4 de marzo a las 6 y 30 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!